En reunión con el director del SENA en Córdoba, Víctor Ariza, el alcalde electo de Montería, Carlos Ordosgoitia, anunció la construcción de dos sedes del SENA en Montería durante su gobierno. Uno de estos dos nuevos espacios educativos quedará ubicado en la margen izquierda de la ciudad y el otro estará orientado a industrias creativas. En campaña propusimos la sede del SENA en la margen izquierda, proyecto que socializamos incluso con el presidente Iván Duque cuando estuvimos en su despacho. Pero también le apostaremos a una segunda sede enfocada en las industrias creativas para poder fortalecer y consolidar ese sector en Montería, porque tenemos el talento y debemos darle las alternativas para que la gente pueda capacitarse y convertir a Montería en la capital naranja de Colombia. La subdirectora del Centro de Comercio, Industria y Turismo, Aura Miranda, también estuvo en el encuentro en el que se habló sobre la importancia de aumentar la cobertura de educación y avanzar en la doble titulación en las instituciones de educación públicas. Tuvimos una reunión con el director del SENA regional y la subdirectora del Centro de Comercio, Industria y Turismo, en el que conversamos sobre la importancia de aumentar la cobertura y avanzar en la doble titulación en las instituciones educativas públicas, así como de las formas de articular acciones de formación, emprendimiento e innovación, que se puedan empezar a trabajar prontamente en los primeros meses del gobierno de la gente. Desde el SENA hay total disposición para generar y coayudar en programas de formación que mejoren la calidad de vida de los jóvenes cordobeses y monterianos en materia de empleo, emprendimiento e innovación. ¡Gracias! Gracias.